Están legalmente unidos en matrimonio. Es amor en tiempos de COVID-19. Ezequiel e Inés son parte de los 561 matrimonios que se suspendieron en los meses de marzo y abril por la emergencia sanitaria. Con el cambio de semáforo se dio paso a reagendar estas uniones, tomando todas las medidas. Y a esto ya logramos hasta 107 reprogramaciones. Este es el matrimonio número 26 que se ha dado, lo cual estamos tomando, como ustedes pueden haber visto, todas las medidas de protocolo. Parte del protocolo en estos matrimonios es que solamente puedan ingresar a la sala los novios y dos testigos. En la ceremonia, que aunque no tenía el mismo marco de asistentes, el amor del uno por el otro era suficiente para que este momento sea inolvidable. La verdad que estábamos, no sé cómo decirlo, sí, ansiosos y como a la expectativa de ver cuándo nos podíamos casar. Con una relación de más de tres años, Ezequiel cuenta que su familia tenía que llegar de Argentina entre el 16 y 18 de marzo. Justo el tiempo en que cerraron operaciones los aeropuertos, hoy los unía a un celular. O sea, están presentes de alguna manera, o sea, un poco tristes porque no están acá, pero sí me acompañan a la distancia. Organizar todo en un par de días tampoco fue cosa sencilla, como lo cuenta la flamante novia, quien no tuvo que quitarse la mascarilla para denotar su alegría. Ahora empezaron la vida juntos. Sí, sí, nos falta el eclesiástico, pero bueno, eso ya vamos a ver más adelante. Por ahora se está dando prioridad a este grupo. Paulatinamente, conforme vaya mejorando la situación, se dará paso a más trámites. En estos momentos de alegría y saber que tenemos que reactivar cada uno de los servicios. Y así, con un beso poco convencional, sellaban este lazo. Por lo menos civilmente. La fiesta vendrá después. Valery Villalá, 24 horas.